Bueno, llegamos al piso espectral o a la cámara espectral al interior de esta onda encantada del guerrero en donde aparece el enlazador de mundo espectral blanco que va a aparecer el día 14 de mayo en el antiguo calendario gregoriano y cuya afirmación nos dice Yo disuelvo con el fin de igualar, divulgando la oportunidad, sello el almacén de la muerte con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado, es decir, el mismo poder de la muerte Y aquí se produce algo que se llama tortuga mágica, que es cuando el tono de la luna, del sincronario de 13 lunas, se sincroniza con el tono galáctico del kin del día Aquí podemos ver que tenemos el tono espectral y acá tenemos el tono espectral, por lo tanto es un día tortuga mágica, se sincroniza a nivel del tono galáctico del sonido Esta información tanto en el orden sincrónico como en el orden cíclico, en el orden cuatridimensional como en el orden tridimensional, orden cuatridimensional del tiempo, orden tridimensional del espacio Entonces entramos ahora a Limi, a Limi 13, dentro de esta estada blanca en donde seguimos trabajando la humildad, refina la meditación Y nos va a acompañar como sicrono este día el mago rítmico, que sigue siendo de la luna, de la onda encantada de la luna, siendo purificada y nos invita a estar en el momento presente Momento presente, mago junto con la tortuga mágica de la liberación suena como un proceso de liberación grandísimo, que es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en este proceso, como les decíamos, de la onda encantada del guerrero Estamos evolucionando hacia el artista planetario de esta conciencia inteligente que representa al guerrero Y este proceso de liberador está acompañado de este mago atemporal que nos va a hacer que esto sea un proceso trascendental y amoroso, ¿cierto? Y con mucho ahora y aquí o momento presente Bueno, en las 364 más una cita de la historia cósmica aparece entonces la luna 11, la cita de la luna 11 en Limi 13 que nos dice Trascender es ir más allá del estado actual del ser condicionado, este es el propósito de la vida Y es muy interesante esta cita porque en el fondo la trascendencia es lo que busca todo onda encantada Sabemos que la onda encantada es la unidad de medida fractal del tiempo y que busca trascender un propósito Entonces, cuando nosotros hablamos de trascendencia es ir más allá del estado actual del ser Queremos trascender, queremos ser más de lo que somos hoy en día Y ese es el propósito de la vida Ahora, existen trascendencias físicas pero también existen trascendencias espirituales, ¿cierto? Cómo poder trascender del mundo físico al mundo espiritual Que en el fondo es mucho lo que tiene que ver con el samsara budista Con romper este ciclo de reencarnación y acceder al nirvana, ¿cierto? Esta trascendencia que nos habla como esta ruptura de ir más allá del estado del ser Condicionado, así que podemos trabajar también en esa cita que nos invita a reflexionar sobre este tema Bueno, llegamos al plasma radial LIMI, ¿cierto? A LIMITES específicamente En donde, cuya afirmación nos dice Yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento Yo purifico el electrón mental en el polo norte Entonces, estamos unificando los pensamientos, ¿cierto? Los pensamientos dualistas los consumimos, ¿cierto? Olvidémonos de pensamientos dualistas Hay un solo pensamiento Tenemos que hacer el pensamiento de la verdad El de retorno a la fuente Y el LIMI ahora, en la cubicación del vehículo de tiempo Estamos trabajando el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, trabajamos DALI arriba CELI abajo GAMA al frente CALE atrás ALFA a la derecha Y ahora estamos en LIMI A la izquierda Y cerramos el cubo, ¿cierto? Ya con esto estamos cerrando el cubo Y para cerrar el cubo tenemos que conectar con nuestro chakra del plexo solar, ¿cierto? El chakra manipura Cuyo mantra es JURUM Entonces, vamos a recitar este mantra Vamos a conectar con nuestro centro secreto, ¿cierto? Perdón, con nuestro plexo solar Y vamos a cerrar el cubo al lado izquierdo, ¿les parece? Vamos JURUM Entonces, con este mantra Conectamos con nuestro plexo solar Cerramos el cubo, ¿cierto? A nuestro lado izquierdo Y ahora podemos conectarnos con el tiempo cuatridimensional, ¿cierto? Entonces, estamos recordando en el KIN 206 En el enlazador espectral En el enlazador de mundos espectral blanco Y con esto estamos cerrando la segunda dimensión de los sentidos Estamos liberándonos de lo que se llama el servicio Lo que nos invita a la cámara espectral es a liberarnos del servicio Ya manifestamos este nuevo ser Ya el trabajo está hecho Ahora, ¿cómo podemos liberar? No teniéndole miedo a la muerte Liberamos en la conexión con el espíritu Y en el reflejo del nuevo ser que estamos creando Y con eso, cerramos esta segunda dimensión de los sentidos Que tiene que ver con, o que tuvo que ver con el servicio Al interior de esta onda encantada del guerrero Para así poder preparar y liberarnos en los últimos dos pisos De esta onda encantada En donde estamos trabajando Esta expansión de la inteligencia hacia el artista Desde el descubridor hacia el proceso artístico O el proyecto artístico o el proceso artístico de lo mismo Y en el oráculo de la quinta fuerza Tenemos al enlazador de mundos que con su poder de la muerte Lo tenemos que duplicar Es decir, no tener miedo Entender que la vida es cíclica Que la vida son ciclos sobre los cuales estamos viviendo Y cuando entendemos los ciclos por lo que son ciclos Entendemos que la muerte y el nacimiento Es la fuente o es la forma de la preservación de la especie Y la forma de la mantención del proceso evolutivo Desde lo que es, en este caso, por ejemplo El mono hacia el homo no osféricus Entonces, doble importancia a este enlazador de mundo Vamos a estar apoyados por el poder del espacio El caminante del cielo que nos va a entregar esa exploración Nos va a entregar la vigilancia necesaria Para que no tengamos miedo Y podamos posicionarnos en el momento presente Vamos a estar desafiados por el poder del guerrero Que en el fondo Nos va a entregar la inteligencia Y esa intrepidez para poder cuestionar Todo lo que se nos presente Con el fin de entender este poder de la muerte Y de las oportunidades que se nos presenta Y poder tomar las oportunidades de igualación Para poder plantarnos en esta realidad Y empezar a crear de esta manera El artista que estamos buscando Con esta expansión del guerrero A través de la onda encantada Y finalmente, el poder oculto Del enlazador de mundo Es el poder de la visión Recordar que toda oportunidad requiere de visión Todo proceso requiere de visión Todo es necesario Tenemos que volar para poder conectar mundos Para poder enlazar Para poder crear puentes de conexión Entre lo que tenemos Y en lo que Entre donde lo que tenemos Y hacia donde queremos ir Para eso tenemos que construir un puente Y el águila Nos va a dar la visión Para poder contar Con toda la información necesaria Así que eso ¿Les parece que vayamos al penúltimo piso? Ahora sí De esta onda encantada ¡Gracias! Gracias.